A veces tomamos decisiones que nos perjudican y que pueden cambiar el rumbo del viaje. El último tramo de la ruta Alaska Highway ha sido el más impresionante de toda esta etapa. Pero finalmente nos termina pasando factura. Mira, mira, ahí hay un coche parado y eso puede ser... Ahí al fondo. ¡Guau! Este es grande, ¿no? Parece. Sí se ve grande, ¿eh? Sí, ¿es grande? Creo que sí. Nosotros nos hemos hecho el mate, hemos dicho, mira, se ven tantos osos. Vamos a hacer un matecito cuando paremos, mientras tomamos el mate, lo vemos tranquilamente, sin apuros. Sí, queríamos aprovechar para trabajar en la ruta, que a veces lo hacemos, no sé, son tiradas largas, dices, bueno, estamos aquí trabajando. Hemos dicho, no, no se puede, o sea, no se puede porque el espectáculo de paisajes es una barbaridad. Y luego eso, o sea, es que... Ya estamos alucinando con este tramo del Alaskan Highway, las montañas, los lagos, todo. Aparte, muchos somos turistas, ¿no? Estamos de paso, y por eso es fácil también encontrar eso, ¿no? Pues gente que se para para ver osos igual que nosotros. Ah, una pasada. La verdad, la Alaskan Highway se está convirtiendo en una de las rutas más bonitas del viaje, si no la que más. Sobre todo por la fauna, porque, o sea, hemos estado en carreteras muy bonitas, la carretera austral en Chile, por ejemplo, o carreteras costeras increíbles. Pero poder tener ese uso ahí, y si es más grandete este, ¿eh? Sí puede ser, ¿eh? Es que hemos visto 10 osos ya, si es que es una lucha. En dos días, que lo puedes hacer en uno, ¿eh? No, hemos visto más osos en este día y medio que en todo el viaje, no creo. Sí, sin duda, sin duda. Y es que en el capítulo anterior os mostrábamos lo mucho que disfrutamos del tramo de carretera del Alaskan Highway, que empieza en Watson Lake y llega hasta las Termas de Layard, 200 kilómetros en medio de paisajes impresionantes, y, lo mejor, con constantes avistamientos de fauna, como osos, bisontes, águilas, lobo negro, puercospín... Y, por suerte, parece que la fiesta continúa. Así que hoy seguimos la ruta por la Alaska Highway desde las Termas de Layard hacia el sur. Bueno, quedan dos minutos para llegar a un punto, que es donde durmieron hace unos días atrás los mundo y familia rutera. Y Facu, me mandó un mensaje el otro día, a ver si podíamos pasar por ese punto, porque cree que ahí perdió su teléfono móvil. Y sí, bueno, como que mantenemos el contacto con la gente de la caravana, que no andamos juntos, pero están unos un poco más adelante, otros más atrás. La verdad que perder el móvil es lo peor que puedes perder. Llavis, documento, móvil... No, es eso que luego es esa desesperación y empiezas a pensar dónde lo dejé, dónde lo dejé, dónde lo dejé, y, bueno, se te abren varias opciones. Bueno, Facu, lo hemos buscado por todo el perímetro, pero no ha habido manera. Nosotros nos perdió un disco duro hace poco, todavía estamos buscando dentro de la furgo, y, bueno, quién sabe si un día parece así, ¿no?, un día que menos lo piensas, en algún lugar que lo colocaste. No sé. No sé, a ver si hay suerte. No sé si se alcanza a ver, pero entre los árboles y la montaña hay un lago espectacular que se llama Muncho Lake. No nos lo esperábamos que fuera tan bonito, así que acabo de buscar un punto en el mapa para ver si nos quedamos a dormir acá. Yo quería avanzar un poco más, pero María dijo, bueno, a lo mejor nos podemos quedar aquí. Ya se sabe, esto de vivir viajando hacia el plan del Loplan, como dice nuestro amigo Sinewan, o en la rutina de la nueva rutina, como ahí dice Fútbol Ruta. Así que, sí, que me parece que está bien bonito aquí. Vamos a ver si nos gusta el lugar, nos quedamos. Venga, va, vamos a probar. Nos quedamos un poquito y más. Sí hay un camping de pago aquí delante, pero más adelante hay un lugar donde en teoría se puede estacionar así gratis. Vamos a ver. Vean qué colores tiene el lago. Sí, sí, sí. Mira, mira, esto es aquí, ¿eh? Ah, no, mira. En el lugar está tan chulo. Aquí, mira, mira. Y hay un chico ahí comiendo. ¡Guau, mira qué playa! Estaba viendo que fuera estable esto, porque estamos como relativamente cerca de la parte que baja, pero yo creo que sí. Aquí no. Ah, incluso aquí. Está bien. Sí. Oye, mira qué vistas, ¿eh? El Mucho Lake, tú. Mucho Lake. ¿Qué fue? Me recuerda los colores de ese lago, ¿cómo se llamaba? El Boya. Ah, El Boya Lake. Ojo con Canadá, ¿eh? Hacíamos apuestas con María. ¿Cuántos lagos tiene Canadá? Yo le decía, capaz que tiene más lagos Canadá que Oxos México. Mira, dos patos. Ahí hay dos patos. Esto con la luz del sol y dándole el sol tiene que ser un espectáculo, ¿eh? A ver mañana si sale el sol. Ah, mira, los patos. Ah, mira, los patos. Hoy nos despertamos con la noticia de dos incendios más. El que vimos hace un par de días era el de Stikini. Ese ya lo pasamos de largo y parece que está más o menos controlado. Pero ahora nos damos cuenta que hacia la zona que estamos yendo, de nuevo, hay dos incendios. Uno más al norte y otro más al sur. Y ahí pone también la afectación del humo, que es total a la zona donde vamos, pero así que es lo que decíamos, no hay otra carretera posible. Así que sí o sí vamos a tener que pasar por ahí. La gente de la caravana que pasó hace dos, tres días, cuatro días por ahí, nos comentaron que había alguna restricción de paso, pero que finalmente lo máximo que fue de repente esperar un poco y el humo. Y ojo el paisaje, porque ya estamos entrando de lleno a la parte más al norte de las Rocky Mountains. Impresionante esta cordillera gigante que llega hasta Estados Unidos. Montañas impresionantes. Miren qué paisaje. ¿Qué es? Y con el sol, el agua, con este azul. Wow, qué barbaridad. Estamos viendo los caribús. Creo que son caribús. No sé, tienen unos cuernos. Ya, de hecho, no sé si son caribús, pero este animal no lo habíamos visto hasta ahora. Es un ciervo. Y hay tres, están pasturando justo aquí enfrente. Es increíble lo que nos faltaba por ver en esta mágica Alaskanjera. Highway, wow, están pasando por enfrente. Wow. Qué pasada, esto sí que no me esperaba. Ahora sí ponía que era zona de caribús, que es como el reno de aquí de Canadá y de Alaska. El reno americano. Pero mira qué belleza de animales. Y encima están los tres aquí, que no se asustan. De hecho, estamos tres coches, uno justo al lado, que paró antes que nosotros, y otro atrás. No sé si se llega a ver. Y creo que estamos los tres disfrutando de este espectáculo increíble. Wow. Espectacular la Alaskan Highway. Algo único. ¿Cómo voy a venir para aquí más cerca ahora? Mira. Espectacular lo que nos está ofreciendo Canadá. Esto es mágico. ¿Qué dices, Marta? Qué fuerte, ¿eh? Alucinante, ¿no? Mira, justo estaba leyendo. A ver si sale aquí. Aquí salían todos los animalitos que se pueden ver. Son caribús. Pero no tiene casi... Pero quizás son más jovencitos. No, venía decretando yo, vamos a ver un caribú, vamos a ver un caribú, vamos a ver un caribú. Y al final, ¡pua! Ay, qué hermoso. No sé si es la ley de atracción o que hay muchos y de repente salieron. Pero desde que vi la señal de caribús digo, tenemos que ver uno, tenemos que ver uno. Porque es la primera vez que los vemos así en estado salvaje. Vimos unos pero en una reserva y pues no es lo mismo, ¿no? Estamos a punto de llegar a Fort Nelson, que es dentro de la Alaskan Highway, y acabamos de pasar el acceso a la ruta 77 y estaba cerrando. Y ahora ha entrado acá desde el Google Maps y sale. La ruta podría haberse afectado por incendio forestal en Northern Rockies. Imagínense, y cerraron la ruta. Por suerte, de momento aquí no se nota nada. Estamos cerca del punto, pero no... No, no sé, como no sopla el viento, y por las condiciones climáticas, por suerte no nos está afectando. Hoy nos hemos despertado acá en medio de la ruta, porque ayer a la noche queríamos llegar ya al siguiente pueblito, pero bueno, se nos hizo de noche, decidimos parar acá. Y María, acabo de salir ahora y huele a humo, ¿eh? Sí. Pero bastante. Sí. Es que mira ahí. Ya pensaba que esto de los incendios no nos iba a afectar, porque todos estos días últimos pensábamos que habría humo y no había. También es verdad que depende para dónde sopla el viento, ¿no? Te llega o no te llega el humo, pero ya pudimos ver que en el mapa, todos los alrededores nuestros estaban como marcados como que llegaba el humo, ¿no? Pues nada, seguimos con la alerta de incendios, seguimos con la filosofía, seguir avanzando y a ver qué pasa. No queda otra. Pero bueno, hemos dormido bien acá hoy, un poco desangelado el lugar, pero tranquilísimos. Apenas han pasado vehículos. Bueno, vamos a hacer el guacamole, que ya se maduraron. Compramos un montón de aguacates que salieron relativamente económicos, pero estaban súper verdes. Y gracias a los consejos que nos dieron, aquí la familia Furguenruta, vamos, conseguimos ya que estén maduros y con el... Con el trapito. Es que no tenemos papel de periódico, no hay. Sí, entonces, bueno, pero con el trapo funciona. Y hace un rato estaban con manzanas y bananas, que también funciona. Que están por aquí abajo. Que están aquí. Sí, sí, mira, mira. Sí, 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 estaban completamente de color verde y ahora ya prácticamente están negros. Así que tenemos para guacamole. Con el trapito de Oaxaca. Ah, sí. Uy, qué buena pinta. Uy, yo sigo con mi constipado, que no me acabo de sacar de encima. También... Tengo que tomar los remedios que nos dio Tim. También estoy con los remedios de Tim, con los remedios que nos ha pasado aquí la audiencia, con los que teníamos nosotros ya, del jengibre. Pero bueno, espero que en los próximos días esto ya... Poco a poco. Se vaya. Sí. Y ya está. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! y ahora sí paramos porque finalmente vimos al oso grizzly que tanto se nos estaba resistiendo hemos visto muchísimos osos negros pero hasta ahora no habíamos visto prácticamente al menos en la ruta no habíamos visto oso grizzly y se diferencia por la joroba que tiene y además este es un color un poco distinto como más un pelaje más más suave más un marrón como como más claro no pero mira qué belleza de animal y juraría que son más no sé si más listos pero de seguida nos ha mirado y se nos ha quedado mirando cosa que el oso negro te mira pero no sabe muy bien para dónde miras en la situación que éste te va mejor no sé es curioso no sé me parece que también es más 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 mayor este bueno no los otros serán más chiquitos o qué no sé yo creo que es una cría también si tampoco es que sea enorme digamos mira por ahí aparece otra vez mira cómo corre guau se asustó se asustó por los coches bueno se nos fue parecía que estuviera como cazando bueno qué alegría ahora sí bueno ya hemos visto todos los animales que queríamos ver así que realmente está alaskan highway ha sido una maravilla a nivel de fauna sin duda en la carretera la ruta más increíble que hemos estado en todo el viaje no en 11 años de viaje y también para parte los paisajes las montañas los ríos los lagos también impresionantes así que yo creo que se queda como la ruta más salvaje y más increíble del viaje llegamos a fort saint john que es una de las poblaciones por el que por aquí digamos con servicios y vamos a hacer algunas compras porque hay un par de cositas que están siendo ya muy necesarias bueno pues compramos un calentador portátil ahora que tenemos días de frío que no es el día de hoy está haciendo un día buenísimo pero bueno resulta que pusimos instalamos la calefacción en la furgo allá en tijuana pero ya hace unos días que está fallando es lo típico funciona hasta que empieza a hacer frío así que optamos por la opción b que si no hubiésemos instalado nuestra calefacción pues era la opción que teníamos y al menos si tenemos un día de mucho frío pues con esto lo tenemos solución y lo otro que hemos comprado es una atrapa ratas bueno una atrapa ratitas pobre ayer la vimos yo no sé qué pasa con canadá fue entrar a canadá cuando veníamos hace un par de meses atrás y yo creo que todos los de la caravana en algún momento tuvimos algún ratoncito chiquito son los que atrapa guate de los mundos ya probamos miles de maneras la otra vez y ninguna funcionó menos la atrapa ratas clásico que no sabe muy mal porque no pero bueno si es la única manera porque se te come todo lo peor si se empieza a comer cables no se hace un destrozo en la furgo por la cita y na ya hoy ya entró ayer esta noche ha hecho todo lo que ha comido y más así que hoy limpieza general y chao ratita no puede ser así que ahora ya tenemos todo lo que necesitábamos y vamos a comprar algo de comer y ya se nota que ha llegado la navidad pero falta un poco menos we don't belong here I want more out of life the longer we stay here our boots get stuck in the mud let's pack up a life baby well hemos venido a un airby park con todo de airbys el recreational vehicle y que lleva siendo un clásico en canadá y estados unidos hay algunos airby parks que ofrecen servicio de ducha aunque no estés alojado y esta además nos consta que vale un dólar puede ser verdad sí 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 nos dijeron los chicos de el patio de casa llega o el patio de casa no sé y sí sí ellos siempre como que nos lo van diciendo por whatsapp y ahí pone shower así que tiene que ser ese edificio de ahí vamos a ir a ver si es ese un dólar tres minutos loonies only me llaman loonies a los de dólar porque llevan el loonies el pato no pato y aquí estábamos en el inicio del alaska highway aquí inicia oficialmente nosotros lo hemos hecho al revés nos gusta hacer las cosas al revés nosotros lo hemos terminado aquí la gente lo inicia aquí nosotros lo terminamos porque a la ida vinimos por el otro camino muy bonito también lugar emblemático el inicio para nosotros el final del alaska highway carretera que se hizo en seis meses la construyeron entera desde acá hasta fairbanks que es donde hicimos la primera despedida de la caravana marcar lejos lejos de unos cuantos miles de kilómetros cuando se quiere se puede hacer las cosas bien y rápido bueno 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 vamos a hacer la foto con la sayoneta estamos a punto de salir de dawson hemos recibido un whatsapp de una persona muy querida de alguien de la caravana mágica pues la única persona que se ha quedado atrás todos están delante nuestro pero esta persona se quedó atrás ahí va justo que hablaba de él qué pasa la limpieza no estamos como eso bien 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 que cuentas medio cansado medio cansado cuántos días hace de seguidos que conduce sin parar 33 días pero has dormido o no has dormido lo justo no que locura que locura bueno luego nos explicas un poco está bien todo bien por eso todo perfecto ahora a limpiar el video le voy a pedir a Marta ahora si vamos si si no Marta toda una puerta eh ya lo has visto ah bueno voy a tener que probar wow y aquí otros amigos viajeros que también viajó por toda américa y se paró a saludar hi how are you good here is our project curvo en ruta love it it's like van on the road something like this love it thank you god bless take care originally i'm from london in england yeah so i came here 10 years ago we emigrated to canada so yeah perfect got a friend in the back yeah hey 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 hi hey 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 8 years old wow wow she still acts like a little puppy boy boy hey hey boy 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 y ya hi canada hi hi CHERY hi 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 ja hi Gracias por ver el video 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 Nos teníamos que haber encontrado aquí con Dodó y Joaco Y al final pues Estaban todos esperando a los dos y llegué solo Pero bueno Él se nos va a avanzar hoy Nosotros ojalá podamos pegarle un poco de acelerón Y nos veamos antes de que marche Si podamos hacer un encuentro ahí Que no teníamos claro si nos encontraríamos con la caravana Y parece que se están reagrupando Estamos ahí viendo Mañana ha pasado Seguramente estemos todos juntos Ojalá nos encontremos de aquí Entre tus brazos descanso a tu amor Procuro nunca soltarlo Recordando siempre tu calor Para nunca de mí desatarlo Y nuestro regreso hacia el sur No ha sido tan rápido como el de Joaquí Pero hace pocos días que salimos de Alaska Y ya llevamos más de 2.000 kilómetros recorridos Lo cual no estamos acostumbrados Y poco a poco notamos Como nos va pasando factura el cansancio Y hoy sigue la previsión De hacer más kilómetros rumbo hacia el sur Y es que queremos llegar cuanto antes Al Parque Nacional Hasper Que está a 467 kilómetros Día de carretera completo Para mañana llegar a la zona de las Rocky Mountains Una de las áreas más visitadas de Canadá Y que es famosa por la cantidad de excursiones impresionantes Que se pueden hacer Solo esperamos que las fuerzas nos acompañen Al día siguiente nos levantamos temprano A 4 grados en el exterior Y empezamos a recorrer este cañón maligne Que es el más profundo del Parque Nacional Hasper Con hasta 50 metros de profundidad Una belleza para visitar Y un santuario para las aves migratorias Que visitan la zona No, han visto que espectáculo magnífico Estas aves estaban Todas cantando a la vez Y de golpe miramos para arriba Estaban todas ahí en un árbol Y salieron todas volando Impresionante Es época de migración de muchas aves Entonces bueno Tienen restringida Todas las actividades acuáticas Y que tengan relación con el área del cañón Que es donde vienen todas estas aves espectaculares Y que nos regalan momentos como estos Para apreciar este hermoso cañón maligne La gente de aquí del Parque Nacional de Hasper Han hecho 6 puentes Para así poder ir cruzando el cañón Y bueno Yo he llegado hasta el cuarto puente Y María me acompañó solo hasta el segundo Y se regresó hacia el parking Y al lado del parking hay un café De estos espectaculares Con unas vistas hermosas Y él prefirió volverse Porque aún está mal de la garganta Se empezó a encontrar un poco mal Y de ahí con un poco las defensas bajas Así que voy a ver Cómo se encuentra Y si eso iremos al pueblo A comprarle más tecitos Porque ya nos hemos quedado sin limón Y bueno A base de tecitos De momento lo estamos arreglando Con miel, jengibre Tomillo Limón Artemisa Y bueno Con todos los potingers que tenemos A ver si recuperamos a María Pobre Ojo El restaurante Mira Pues María no está en el restaurantito Sí que debe estar en el furgonero Sí que debe estar en el furgonero Sí que debe estar en el furgonero dormimos bastante tranquilos aquí delante de una iglesia porque pues hay varios lugares que hay mucho ruido no se puede aparcar y vamos a tomar el día con calma porque realmente el día de ayer salimos a hacer el tour de el maligne cañón y me abandonaste no hice los dos primeros puentes que es como lo que hacen los jubilados lo más básico de lo básico y en un momento me pidió como frío aunque tampoco estaba tan frío el día a buscar la chaqueta y sólo hacer la subidita que había de ella me quedé sin fuerzas perdón ay dios es que no te sacas esa tos así es estoy con esta tos que no que no hay manera pero bueno yo fuimos a la farmacia la verdad que me estoy sintiendo un poco mejor si es que esta mañana ya nos teníamos que levantar y hacer todo un tour porque estamos estamos entre jasper y luego estaban no y son como dos de los parques nacionales así más impresionantes que tiene canadá el día de hoy ya tenía que ser muy intenso yo me levantado pero han dado tipo seis media la mañana y maría donde va no me encuentro muy bien yo ahí ya pues a veces tú preparas tú preparas pero el cuerpo hace lo que le da la gana no es un proceso de preparación pero siento que tiene que estar el cuerpo bien como para poder disfrutar de las caminatas porque si no va a pasar lo mismo voy a salir y a la mínima necesitar con energía y sí pero bueno creo que nos vamos a dar el día de hoy para pasar un poco por el pueblo de recuperar fuerzas a ver si ya con las pastillas que estoy tomando y acabo de ir a mejor tengo unas ganas de esta tarde tratar de hacer algún porto o algo pero por otra parte no está bien con el sol se está bien el frío ya como que ya me destemplo es medio raro no sé es que hace unos cambios de temperatura muy muy abruptos no con el sol se está muy bien y de golpe te puede bajar 10 grados así para yo creo que eso es lo que no ayuda a que te acabas de poner bien del todo porque desde que he salido de alaska que estás así mira que me acaban de regalar o lo miel miel así con el este con el panal se come y luego se se deja lo que la resina de vitaminas si es también harinas plátano como anda no bien no se me voy sintiendo mejor ya son dos semanas detrás pero no dice lo de lo de la el agua de mar por la nariz y me voy tomando la está bien descansar vamos un poco para avanzar mucha ruta días de frío y ahora voy a subir calentito más pues está bien pues estos chicos están aquí en el mercado que los hemos visto antes y venden todo de cosas de miel y que nos quieren conocer así que le he dicho bueno pues espera te voy a buscar a maría y vamos a bueno vale que le da ilusión también conocerte que me ha parado por la calle nos conocían tan lindos bien bien aquí estamos bueno aquí andamos medio constipado pero bueno ahora te vas a curar ah no no voy a con la miel justamente como arte decimos no encontramos miel encontramos maple pero bueno estamos bien nosotros tenemos una granja de abejas así que miel con canela y te vamos a dar polen también ah bueno el polen ayuda con el tema de las alergias así que por esta zona tienes que empezar con un poquito de granito solamente debajo de la lengua y despacito comiendo te va a ayudar con las alergias si van a quedarse por Canadá hasta que salgan de acá sí ayer salí a hacer como un tour y llegué a donde llegan los jubilados viste que dan la vueltita y vuelven y cuando llegue ahí una subidita digo uy que cansancio digo no la vuelvo bueno el polen es proteína pura eso da energía ah no que bueno para que lo repartan a sus amigos tiene que haber un lugarcito en la forma y otra vez la ruta nos trae justo lo que necesitamos miel y productos precisos para curar el cuerpo y el cariño de personas con el corazón gigante para acariciar el alma un día hermoso en este pueblito de jasper que de momento vamos a aprovechar para descansar hay que escuchar el cuerpo y ahora nos pide descanso así que muchas gracias familia para compartir un domingo más con nosotros y nos vemos la próxima semana y